Cipollini le decimos porque estamos sacando. Cipollini es radical del Chaco, ex intendente de San Espeña. Bueno, a ver, primero para conocernos un poco. En el radicalismo hoy hay varios referentes. El presidente es Gerardo Morales, está también Facundo Manes, está el bloque que encabeza ahora de Loredo, está Lustó, está Valdés. ¿Dónde lo ubicamos a Cipollini? A ver, para conocernos un poco. Bueno, en primer término, como usted bien ha dicho, soy radical, por lo cual estoy arriba de todo eso, sobrevuelo todas esas cuestiones porque soy radical de cuna. El día que me dieron la libreta de enrolamiento a los 18 años fui a la casa radical en Resistencia y me afilié. Y no he perdido nunca esa condición. Y en la época ahí el dueño del radicalismo era de León en el Chaco. León en el Chaco y el presidente Ilía presidiendo a la Argentina en ese momento. Después mi padre fue intendente de nuestra ciudad también por el radicalismo, en aquel momento por el radicalismo del pueblo, ¿se acuerdan ustedes? Sí, sí, UCR y UCR. Cipollini y Rondizi, y bueno, he seguido la tradición familiar. ¿Dónde me ubico? He acompañado a Mario Negri en esta movida que apunta a ponerlo como presidente del bloque porque considero que Mario fue un pilar en la defensa, en los dos años que yo llevo como diputado, de las cuestiones de la causa y además por su experiencia y su calidad humana me he sumado. Y en el Chaco miro con expectativas la presencia de Evolución que tiene a mi hijo como referente de Evolución. Ah, tiene las dos fichas entonces. Un huevo en cada gallina. Exactamente. Por eso digo, miro con cada gallina. Y también en cada gallina. No, no he izado la bandera de Evolución, no la he izado, pero miro, miro, porque, bueno, Evolución en el Chaco es de alguna manera un movimiento político que se contrapone contra el oficialismo provincial. Hay una cuestión generacional ahí, son todos radicales, pero ¿hay una renovación radical en la Evolución? Yo presumo que sí, porque, bueno, casualmente el intendente, el nuevo intendente de Zaspeña es mi hijo. Y no es por nepotismo, es porque se ganó el lugar, porque ganó abrumadoramente las elecciones con más de 25 puntos de diferencia sobre su rival, que era nada más ni nada menos que el hermano del gobernador Capitanich. Pero casi, casi no digo, no es nepotismo, pero es como una monarquía, porque digo, el abuelo Cipollini, el padre Cipollini y el nieto ahora, ¿no? Hay 50 años de diferencia. Mi papá fue intendente cuando Zaspeña cumplió 50 años y yo fui intendente cuando Zaspeña cumplió 100 años. Así que había un interreño de 50 años que, bueno, y lo de Bruno es mérito personal. Realmente el joven ha trabajado con intensidad y, bueno, de hecho, el resultado de la elección lo avala. Así que ahí estoy ubicado. Alguien me dirá que no estoy ubicado a ninguna parte, pero sí, tengo claramente mi identificación. Y con respecto al Chaco, bueno, miro, ¿no? Tenemos al margen de evolución, nosotros hemos presentado una lista interior, una cosa para la competencia interna, enfrentados con el oficialismo partidario que de alguna manera aún está dirigido por el exdiputado senador, gobernador Ángel Rosas. Ah, exactamente, claro. Rosas que alternaba, estuvo antes de Capitanich, Rosas, ¿no? Después de Vittel, ¿no? Por ahí, sí. Rosas estuvo después de, no me acuerdo el nombre de un gobernador peronista al cual sucede, tiene dos mandatos como gobernador, luego sigue Níkic, después viene Capitanich con sus dos mandatos, luego viene Pepo y nuevamente viene Capitanich al ruedo. Diputado, y desde su experiencia como intendente, ¿cuánto impacta no tener aprobado un presupuesto para el próximo año en una localidad, por ejemplo, de Chaco? Bueno, en principio no impacta de ninguna manera, porque en realidad nosotros dependemos de los impuestos coparticipables, ¿no? Yo nunca recibí asignaciones extra presupuestarias o graciables. Sí recibí en su momento el Fondo Sojero, que lamentablemente en el gobierno de Macri, en aras de reducir el déficit, lo perdimos, y que nosotros lo aplicábamos estrictamente conforme a la norma. El Fondo Sojero tenía que ser aplicado a obra pública. Algunos colegas que tenían más dificultades financieras pagaron sueldos, algunos compraron algún tipo de herramienta, pero nosotros, gracias a Dios, pudimos aplicarlo a obra pública. Así fue que hemos transformado la ciudad. No sé si usted ha estado en la década del 80, sería deseable... Sí, hay que ir de vuelta. Hay que ir de vuelta, hay que ir de vuelta porque le hemos puesto más de 800 cuadras de pavimento a la ciudad. 800 cuadras de pavimento no es poco. Yo siempre digo alardeo, ¿no? Por ahí alguien me podrá empatar. Le digo, hay que recorrer mucho la Argentina para encontrar una ciudad en la que sus gobiernos municipales hayan hecho 800 cuadras de pavimento. En algún momento se pretendía medir la gestión por los kilómetros de subte, que hace rato que lo hemos cambiado por las bicisendas, digo, pero es otra medida de medir también, efectivamente. ¿Pero buen pavimento o pavimento más o menos? Porque también está esa. Pavimento de 18 centímetros. Tomé el trabajo de... Primero que los moldes eran de 18 centímetros y me tomaba el trabajo de ir a controlar que tuviera 18 centímetros realmente, ¿no? Por ahí algunas empresas, porque en algún momento firmé un convenio con Capitanich. Aclaro que tuve siempre magnífico trato con Capitanich. Primero porque él es de Saspeña, por una cuestión, fue al colegio de Noriones, donde fui profesor. Así que en alguna empresa no fueron tan puntillosos con los 18 centímetros y en una rotura de pavimento descubrimos que había 15. Pero bueno, son datos menores. Realmente la ciudad se ha transformado en forma absoluta. No hay barrio que no tenga acceso pavimentado y si no lo tiene pavimentado lo tiene enripiado. Así que siempre invito a la gente a que vaya a conocer Saspeña porque se va a llevar una grata sorpresa. Usted dice tengo buen diálogo con Capitanich o buen diálogo político en Chaco. ¿Qué le parece el clima político que estamos viviendo aquí en la Cámara de Diputados y en el Congreso? Bueno, yo creo que se ha producido un hecho nuevo que es el resultado de las elecciones de medio término, ¿no? Que han recompuesto de alguna manera el número de diputados y ese es un fenómeno que seguramente deberá ser asimilado por todos, por el oficialismo y por nosotros que somos oposición. Yo creo que la sociedad nos mira atentamente, más allá de que hay un número significativo de la sociedad que está preocupada en su día a día, ¿no? Que no le alcanza el dinero, que alguno perdió el trabajo, otro no lo encuentra, los chicos que no van al colegio. Pero los que estamos en cercanía tenemos que ser responsables de este mandato que nos ha dado la ciudadanía de ponernos en un lugar que por definición es un lugar de encuentro y de desencuentro, de acuerdo y desacuerdo, de debate, de discusiones. Pero en definitiva debe ser un lugar de consenso, porque un país solo puede avanzar en base al consenso. El disenso no nos conduce a nada y en ese sentido creo que es responsabilidad de todos apuntar para eso. Y yo creo que algunos alborotos que hay en nuestro espacio político se van a calmar con el paso del tiempo y trataremos de funcionar como imaginamos que debemos funcionar. Diputado, el día sábado después del viernes apareció un documento, una nota de la coalición cívica que encabeza Carrió, otra chaqueña, donde ella decía que su espacio para nada compartía esto de voltear un presupuesto, como una reflexión sobre que lo que había pasado no era bueno. La idea no era voltear el presupuesto, en realidad hubo un acuerdo que estuvo a punto de materializarse que era el retiro del presupuesto enviándolo a comisión para reformular algunas variables que a todas luces son inaplicables o no van a ser posibles de realizar, como la tasa de inflación al 33%, cómo se va a financiar el déficit. Pero bueno, todos saben lo que ocurrió, alguien dinamitó ese acuerdo y bueno, se votó por el presupuesto y el presupuesto no fue aprobado. Pero yo soy optimista, yo creo que antes del 1 de marzo podemos tener un nuevo presupuesto con pautas que satisfagan todas las expectativas. Yo, la verdad que habiendo sido un administrador estricto en mi ciudad, yo creo que los gobernantes tenemos espacios para recortar gastos, tenemos espacios para recortar gastos. Esa noche realmente yo estaba asombrado por el revoleo de obras que costaban miles y miles de millones de pesos y nadie explicaba cómo se iban a financiar. Totalmente de acuerdo, pero digo, pero parte del problema era que, por ejemplo, básicamente evolución, pero los diputados de ese sector pedían mayor presupuesto universitario. Eso era lo que digo, que es muy lícito pedirlo. Ahora, después, claro, el oficialismo intentando llegar a un acuerdo para tener el presupuesto, me parece que accedía, como accedía también a los reclamos de todos los gobernadores, los propios y los ajenos, por mayor presupuesto para el transporte público. Pero, digo, después, si vos estás pidiendo más recursos, después, en contrapartida, le pedís menor déficit fiscal, hay como una contradicción muy complicada. Perdón, lo que yo imagino es que podría haber habido una reasignación de recursos. Probablemente algunos organismos que estaban recibiendo montos significativos podían readecuar sus ingresos. Yo hablé esa noche, pedí la palabra para hablar, porque dos obras importantísimas que en mayo había solicitado a la Comisión de Presupuestos se incluyeran, no fueron incluidas. Y obras menores salieron para el Chaco. La construcción de la autovía de la Ruta 16, desde Macallé a Sespeña, una de las rutas que tiene más tránsito en el interior del país, forma parte del corredor bioceánico, tiene 9.000 vehículos pasantes por día, es una locura. Y a partir de Macallé nos encontramos todos en una ruta de 7 metros y chirola de ancho, con vehículos que, por ejemplo, los camioneros en Brasil respetan a rajatabla sus 80 kilómetros de máxima, y acá, si pueden, tenés que pasarlos a 100 o ciento y pico de kilómetros por hora, porque esa veloz... Y es muy peligrosa... Los camioneros brasileños. Sí, sí. Y es muy peligrosa la ruta porque coexisten vehículos que llevan rollizos provenientes de la tala, ¿no es cierto? Que uno los mira y son Mercedes-Benz 11, 14, Doge, 500, vehículos que tienen 60 años. Claro. Y uno se explica, no se explica cómo no hay un organismo que les diga, muchachos, revisación técnica, porque van a 40 conviviendo con tipos que van a 120, otros que van a 140, o sea que realmente, y además los accidentes son todos frontales. Cerca de la frontera norte con Santa Fe, donde uno recuerda la tragedia histórica del Colegio Ecos, por ejemplo. Claro. Sí, o sea, ahora la famosa ruta 2 de la muerte de aquí a Mar del Plata, que había accidentes tremendos. Desaparecieron los accidentes. Con la autopista, claro. Ahí hay algún accidente, algún despistado que se duerme o cruza, pero ya esos terribles choques frontales, cuyos resultados de la suma... La 14 era trágica. Con la velocidad de esta obra maravillosa de la 14, con la autovía hasta Curuzucu, Antia, Paso de los Libres. Así que bueno, y las cloacas de esas peñas que no fueron incluidas. Espero que en esta reconversión o nueva charla sobre el presupuesto podamos incluirlas. Ahora va a ser complicado, porque si no entraron en el presupuesto original y luego ahora hay una prórroga del presupuesto y cada gobernador va a negociar, usted tendrá que ir a pedirle al gobernador que la incluya en el presupuesto. Bueno, la ruta, la autovía es obra nacional, ¿no? Y las cloacas es obra provincial. Con Capitanía hemos hablado infinidad de veces sobre este tema y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Creo que se podrá, como les digo, resignar algunas partidas. Yo no podría precisarles de dónde se podría sacar, porque no he tenido la letra chica. Esa noche, por ejemplo, se agregaron 54 artículos al presupuesto que no pudimos ver la planilla anexa, con lo cual no sabemos qué obra se incluyó. Y un diputado del Chaco, del oficialismo, argulló que yo no había leído bien el presupuesto. Yo lo leí bien al presupuesto y no estaba. Puede haber estado en esa planilla anexa que no la llegamos a ver y que se constituyó, va, que se escribió ahí, durante la decisión. Sobre el final de eso. Sobre el final y no la vimos, no la vimos. Diputado, un tema. Usted dijo, teníamos el fondo sojero que fue retirado en el gobierno de Macri. Hay un tema muy importante dentro del radicalismo que dice, bueno, mira, no es esta realidad la que se planteó cuando Gualeguaychú, donde era un radicalismo muy reducido, que el gran candidato era Macri, y un radicalismo que apenas tenía un ministerio, un tiempito, que era el Ministerio de Defensa. Digo, ¿cómo es la convivencia ahora? Hay un radicalismo, si se quiere, empoderado, con mayor participación, más diputados, y me parece que en materia económica cediendo menos espacio que antes, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente después de las PASO y después de las internas partidarias que hubo aquí, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba, ha habido una revitalización del radicalismo. El radicalismo se había convertido en un partido provincial. Eran 24 partidos provinciales con sus caciques en cada provincia y ahora vemos que hay una mirada unificadora, el deseo de tener más voz en el espacio político. Hay algunos colegas y amigos que se sienten presidenciables, lo cual no me parece mal. Y habrá que ver cuál es el punto de equilibrio entre los amigos de Cambiemos a la hora de... Yo siempre he sido un convencido, por más que algunos descreen de ellas, de las encuestas. En Saespeña las encuestas nunca nos fallaron. No sé si... ¿Cuánto es la población? 120.000 habitantes, más o menos. Somos la segunda ciudad del Chaco y alrededor de Saespeña orbitan 22 localidades que sumamos el 55% de la población del Chaco, más de medio millón de chacines. Y la ciudad es una ciudad de referencia. La gente va a estudiar, tenemos dos universidades presenciales, dos universidades a distancia, va a curarse, tenemos sanatorios de excelencia, va a entretenerse, a comprar insumos. Es una ciudad muy dinámica. La verdad que es una linda ciudad y vuelvo a repetirles, están cordialmente invitados. Sí, yo voy a ir de parte de Cipollín. Sí, sí, sí. Con todo gusto. Tenemos aguas termales, tenemos aguas termales de excelencia. Pueden ir. Ya me anoté yo. Ahora, diputado, una cuestión. Yo entiendo que Gualeguaychú era como subirse al tren de lo que era Cambiemos o quedar otra vez compartimentado. Pero usted que tiene, dice yo, me afilié cuando Ilia era presidente. Eso año entre el 63 y el 66 era, digo. En el 62. La verdad, pero me parece que un radical como usted nunca ha estado demasiado cómodo con el traje de una economía liberal como la que impulsaba Macri, ¿no? ¿O no? Miren, en realidad yo lo que rescato de Macri es que él tenía claro que la madre de todos los males de la Argentina es la inflación y la inflación nos va a seguir castigando, golpeando a los que menos tienen, las clases más sencillas, a los que no pueden reaccionar a la tasa inflacionaria. Me da la impresión que genuinamente pretendió disminuir el déficit fiscal. En el camino seguramente no le salieron bien todas las cosas, no logró lo que pretendía y se encontró con un escenario que cada vez le fue siendo más complicado. Y bueno, pero yo honestamente creo en la iniciativa privada, en el aliento a los emprendedores, en que el valor agregado lo genera el sector privado, no el sector público. Quien crea que el sector público genera agregados de valor está totalmente equivocado. El sector privado es el que genera agregados de valor y los agregados de valor son los que generan riqueza, son los que dan posibilidad a crear empleo genuino, sustentable, desarrollo, inversión. Si no tenemos un sector privado suficientemente robusto para mantener a un Estado cada vez más demandante y con una carga impositiva que es casi imposible de sostener, no tenemos futuro, no tenemos futuro porque ¿quién va a mantener a todos esos hermanos que de momento están pasando dificultades y que el Estado atiende? Yo he sido confirmante con el diputado Acef y con el diputado Enrique de un proyecto muy interesante que apuntaba a transformar las asignaciones familiares, las asignaciones universales, en trabajo genuino. Las empresas, porque me consta, soy contador y tengo todavía mi estudio en funcionamiento, y me consta que te voy a emplear, no, pero en blanco no, porque si no pierdo la asignación. Parece una cuestión del folclore, no, es una realidad absoluta. Entonces, ¿qué? Tomamos al empleado, el empleado no pierde la asignación, el patrón lo capacita, ve si es un buen empleado, le cubre el sueldo de convenio del gremio hasta lo que hay de diferencia entre la asignación. Pero ya está vigente, es el plan Empalme, se llama, ¿no? Antes hubo un plan Empalme, ¿no? Que no funcionó demasiado. Sí, pero no está consolidado y hay que hacerlo cubrir la geografía nacional. Y para los que no entraran en esas condiciones, capacitarlos, porque hay mucha gente que ha quedado fuera de los sistemas productivos, que sus haberes tecnológicos no les abren la puerta de ningún lugar para un mundo cada vez más exigente, ¿no? Porque el mundo de la modernidad es terrible. Yo siempre le digo a los chicos, chicos, prepárense, estudiense, capacítense, porque el mundo que viene va a ser muy hostil con ustedes. ¿No hay un divorcio entre lo que te preparan y lo que tenés como trabajo concreto? Me parece que sí, ¿no? Sí, hay un cierto divorcio porque, bueno, en la economía convengamos que hace mucho que no crece y no genera herramientas de demanda suficientes para que todos esos chicos puedan trabajar, ¿no? Y los chicos capacitados, con méritos, por diversos motivos, se nos están yendo. Es terrible, hijos de amigos, en el avión en el que yo vine, marchaban a Estados Unidos dos jovencitos recién recibidos, becados, le decían a los padres, Bueno, ojalá vuelvan, ojalá vuelvan porque los necesitamos acá. Primero por una cuestión de equilibrio, ¿no? El Estado los capacitó y se fueron con sus saberes a producir renta en otros países. Deberíamos fomentar eso, ¿no? Que el que estudió y se capacitó quede y devuelva a la sociedad esto que la sociedad le ha dado. Yo soy hijo de la universidad pública y la defiendo a ultranza. Comí en el comedor público. Le agradezco al Estado que me dio esas herramientas, ¿no? Y pienso que eso hay que mantenerlo y alentarlo. Eso pienso que hay. Por eso eso de la asignación a las universidades. Tampoco pudimos ver la planilla. Si hubiéramos visto la planilla, podríamos decir, bueno, estábamos. Diputado, se viene una sesión a las 14 horas. Van a poner en sometimiento el proyecto de bienes personales. Bueno, ¿cuál va a ser la postura? ¿Cómo vienen con...? Sí, yo tengo que hacer un comentario previo porque veo que acá el amigo miró la hora. Yo me he hisopado en Sespeña para venir y el sistema se cayó en el Chaco, con lo cual no estoy hisopado. Así que tengo que ir a hisoparme antes de las dos y media. Ah, bueno, tiene tiempito. ¿Tengo tiempo? Bueno, vienen tres preguntas complicadas de Benahim y después no llegó. No llegó. Está muy bien. Bueno, a ver, me preguntaste... Primero tienen que pasar estas pruebas que son fundamentales y de ahí lo vamos a... Bueno, no, hay un proyecto que apunta, es medio paradojal, ¿no? Porque por una parte uno escucha la voz del Estado que dice nos van a sacar tantos miles de millones de recaudación. Y por el otro lado hay 600.000, veo que por ahí dicen que son 450.000 ciudadanos que deberían pagar un impuesto injustamente porque por vía de la inflación caen bajo la masa imponible del impuesto. Y quien tenga un pequeño auto y una casita sería pasible de un impuesto que fue concebido para grabar los patrimonios consistentes de gente con alguna capacidad contributiva, con más de una propiedad, con una participación en una empresa. Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto, tengo entendido que el oficialismo va a presentar o presentó otro que coincide en el mínimo, coincide en el mismo ambos proyectos, pero el del oficialismo duplica la tasa de imposición que queda en el 1.25 como consecuencia de este rechazo del presupuesto al 2.50. Habrá que ver en el recinto qué pasa. Ahora es un tema complicado, digo, ¿no? Porque el oficialismo podría perder por segunda vez consecutiva en 72 horas, ¿no? Bueno, no sé si en términos de perder, es una cuestión de ver cómo se plantea en el recinto. Y dígame una cosa, como contador, porque yo entiendo la cuestión de que hay que no asfixiar a contribuyentes y que esto estaba pensado para gente de otro poder adquisitivo o con otros bienes. Digo, pero como contador, si es Guzmán, ¿cómo resuelvo este agujero fiscal? Y no quisiera estar en el lugar del... Ah, claro. No quisiera estar en el... Ahora, ¿no tendría que estar la dirigencia política en el lugar del... o entendiéndolo a Guzmán o sentándolo y decirle, mirá, yo te voto esto, pero yo te recorto por otro lado? Porque si no es un problema. Bueno, yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que me imagino que debe ocurrir. Juntarse con Guzmán y Guzmán tiene un problema que tiene un presupuesto deficitario y no explica la fuente de financiamiento del presupuesto. Él habló primero de 12.000 millones que iba a conseguir de organismos multilaterales de crédito. Alguien le dijo que nunca los iba a recibir. Dijo, bueno, me equivoqué, son 6.000. Pero resulta ser que la corporación andina, el BID, solo le han prestado excepcionalmente 2.000 millones a la Argentina. Así que yo creo que ese es el desafío del futuro. Realmente cuando miramos el patio latinoamericano y vemos Uruguay, Paraguay, Chile con tasas de inflación de un dígito, realmente nos damos cuenta que estamos transitando un camino que no nos lleva a un buen destino. En Europa, la República Checa, 1% anual. En 5 años ha tenido 5% de inflación, lo que nosotros tenemos en 2 meses. Y eso destruye toda la posibilidad de previsión. Ahora, una cuestión, porque es cierto que el gobierno era como muy optimista con los cálculos. Pero el problema es que siempre los oficialismos son optimistas. Porque cuando uno le preguntaba al macrismo qué iba a hacer, te decían, no, con estas herramientas nosotros vamos a tener lluvia de inversiones. Sí, quedó un café. Bueno, este es el problema. Ni café. Claro, exactamente. Este es el problema, ¿no? O los brotes verdes. Pero es porque realmente nosotros, como país, venimos dando muy malos ejemplos a lo largo del tiempo. Ese es el problema. Si nosotros fuéramos un país que cumpliéramos con nuestros compromisos, que alentáramos el ahorro en moneda local, que alentáramos a los emprendedores, pero de forma fehaciente, fundada, que no asfixiáramos con los impuestos, sería otro país. Yo creo que es el país al que tenemos que apuntar todos. El problema, el ahorro local, yo creo que se alienta. El problema es que la clase dirigente no ahorra en moneda local. Entonces también no se da el ejemplo de ahora. La clase dirigente y el humilde que puede. Por eso mismo. Pero si ya empezamos por el que te alientan, no lo haces como muy difícil. Porque la tasa de inflación destruye todo, con toda posibilidad. Si tuviéramos una tasa de inflación razonable, la gente ahorraría en moneda nacional, recrearíamos el ahorro. Yo cuando era niño, los días viernes, mi mamá me daba una moneda de 50 centavos y yo en la escuela compraba una estampilla de la caja de ahorro postal, la ponía en una libretita y a fin de año me compraba una pelota, unos botines. Esa plata valía. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que yo coincido con usted, pero fíjese lo que pasa. Usted dice que hay mucho endeudamiento y mucho déficit, pero usted también reivindica la universidad pública, que yo también la reivindico. Pero el tema es que, y uno toma el ejemplo de Chile, pero en Chile no tenés universidad pública. Entonces, ojo, es una parte nada más, porque acá el 68% del presupuesto tiene que ver con gastos previsionales y tiene que ver con otras cuestiones sociales. Pero el tema, ese es porque digo, yo no puedo reivindicar Chile, y mira Chile la inflación. Bueno, Chile para la universidad no tiene que emitir porque no tiene, y tiene un sistema de salud muchísimo menos progresivo que este. Entonces, esta es parte del problema, contemos toda la verdad. Pero no, pero tiene una tasa de inflación que permite la previsión, el ahorro. Pero porque no tiene gasto, porque no tiene inversión en la educación pública. Bueno, volvamos al caso del Paraguay, o al caso del Uruguay, si queremos. Pero no tienen nada. A ver, a nivel de asistencia social, lo que tiene, digo, yo creo que este Estado hay que hacerle mejor a seguro, pero acá hay un asistencialismo que es como indispensable de lo político para que esto se sostenga, Uruguay es más chico, Uruguay es más chico, digo, son dos millones de personas, Paraguay también, digo. Son un poco más, pero bueno. Por eso, pero son comparaciones, digo, cuando vos te comparás la Argentina con México, con Brasil, y tenemos problemas bastante parecidos, lamentablemente, ¿no? Sí, yo coincido con usted, pero fíjese lo que pasa en Chile, que te dicen, en Chile falta inclusión, te dicen. Perdimos porque el liberalismo no incluye. Y cuando vos incluís, tenés el otro problema, que tenés déficit, ¿no? Sí, sí. Eso es complicado. La clave es tratar de incluir sin generar... Exactamente, exactamente. No, que coincide con el diputado cuando dice que la inflación es el desafío del futuro. Y claro. Con todas las salvedades que vos haces, Pato, pero bueno. Y sí. Me preguntaba, ¿cuánto más hubiera crecido esa zona de Chaco, San Espeña y la ciudad de satélite que usted dice? Porque en la última década tuvimos un estancamiento y una inflación de los vantes, ¿no? Digamos, es decir que... Por supuesto. Eso es una consecuencia que se ve... Es que discutamos primero, discutimos de dónde hacemos recortes, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Sí, sí. San Espeña creció, pese a todos esos avatares, ¿eh? Pese a todos esos avatares, creció. Creció fundamentalmente por su sector productivo primario, que a través del algodón, el sorgo, el girasol, el maíz, el maní, la maldita soja, generaron recursos que se volcaron, primero, en recursos para el municipio, porque realmente mejoró sustantivamente la recaudación del municipio, y segundo, por la inversión de la gente. En San Espeña, aún en estos momentos dramáticos, usted recorre las calles y prácticamente no hay una cuadra de la ciudad donde no haya una obra de todo tamaño, pequeña, mediana. Tenemos un parque industrial en el que se acaba de instalar un parque solar, que es el primer parque industrial... Para energía solar. ...del norte argentino, cumpliendo el mandato de la ley que obliga a ir reemplazando, y que está en un lugar estratégico a la vera de la ruta 16 y la ruta 95, servido por el ferrocarril Belgrano en su ramal C3, con agua, con electricidad, con el gas a 900 metros, que estamos... hablo en plural, ¿no? Porque, bueno... Es la familia, ya está. No puedo desprenderme de las cosas que yo había ido trabajando, pero, bueno, en mérito del joven intendente, digo que está haciendo cosas que al padre no se le hubieran ocurrido, así que tengo que aclarar eso. Y, perdóneme, la gente, ¿cuál es el trabajo específico? ¿Es trabajo rural, trabajo industrial, trabajo público? ¿De qué trabaja en San Espeña? No tenemos mucho trabajo público, a diferencia de resistencia, que vive fundamentalmente de las administraciones municipal, provincial y nacional, está todo en resistencia. Lo que ustedes piensen... Y está, bueno, está la sede del gobierno provincial, legisladores y demás. La capital. Nosotros hemos crecido, siempre digo, por mérito de los aspeñenses. Fíjense, en mi gobierno se pidieron permisos de construcción, por más de 3.000 y pico de permisos de construcción, que representaron techar 69 manzanas, como si en el pueblo hubiera habido un baldío de 69 manzanas, y de golpe se techaron, con construcciones privadas, algunas del Estado, algunas de empresas de todo tipo. Así que, bueno, yo creo que el camino es la concordia, el acuerdo, no podemos seguir peleándonos, la gente no quiere que su dirigencia política se pelee, lo que quiere es que le provea herramientas que solucionen su cotidianidad. Yo me voy a ir a vivir a San Espeña. Ahí estamos. Diputado Cipollini, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes por esta convida de invitación. Buen día y hasta cualquier momento. Sí, sí, sobre todo en esta época tan especial del año que nos estamos despidiendo de un par de años dramáticos, así que deseo lo mejor para todos ustedes. Igualmente. Que siga el éxito de este programa, que me consta que es muy visto. Ahí está, muchas gracias.